¿Te funciona a ti que Mariali siempre pierda? Es río, que es río, güey. Ahí no puede ir, güey. Ahí hubo preferencias, porque tú no sabes poder cambiar de nada. Sorry, mi amor, pero... Pero mira... ¡Ahhh! La mala fe no triunfa, me fui de esta de Santiago. Seguimos activos. Me encuentro en Santiago de los Caballeros, en el campo Papá de la Ceivita. Me trasladé hasta aquí para compartir con unos chicos muy especiales que se han vuelto tendencia en las redes sociales por unos juegos súper creativos y yo me imagino que ustedes también tienen que saber de quiénes les hablo. Así que vengan conmigo. Señores, estoy aquí con Windri Peralta, el creador de este contenido que se ha convertido tendencia en las redes sociales. Super famoso, Braily, ¿cómo te sientes? Muy agradecido en realidad por el público y por el apoyo que han dado. Primero yo quiero saber, ¿de dónde surge esta idea de tú crear estos juegos? En realidad es que hacíamos otro tipo de contenido, hacíamos otro juego y lo fuimos cambiando, haciéndolo a nuestro estilo, a que la gente le guste. Mira, ¿y cómo tú conformas este equipo? Somos amigos y la mayoría primos. No hay novio ahí en el grupo que peleen. No, no, no. Ah, soy lo importante. Somos de aquí, entonces nos conocemos todos. Mira, y tú haciendo esos juegos, ¿tú te imaginaste en algún momento que tú ibas a tener esa gran acogida, esa gran pegada que tú tienes en este momento? Porque yo sé que ya tú has visitado muchísimos medios de comunicación y que ustedes se han convertido en casi ídolos de mucha gente que los sigue. No, no, creo que fue un juego para suerte en realidad porque nosotros subimos el primer video y desde el primer video se hicieron viral. Vamos a conocerlo, entonces vamos a pasar a la casa de Braily. Él es la voz en off. Eury, cuéntame el tema de las preguntas. ¿Quién las elabora? ¿Eres tú? Alguna sí, alguna la elabora es porque cuando es el que la hace y no pide. La pregunta difícil se la ponen a... Mariale, pero no es tan difícil porque ella alguna vez como es que la pierde, como quiera. Que sin ti no se puede hacer este juego porque aparte de que tú te has convertido en la parte cómica, por así decirlo, por tus expresiones, por a veces que tardan mucho para responder. Hay mucha gente que piensa que es montado, ¿esto es real? Alguna vez yo me entro y desde yo entré a ti una vez explota. Pero hay veces que ellos me ponen la pregunta difícil de verdad. ¿Te molesta eso, que te pongan la pregunta difícil a ti? Alguna vez sí, porque siempre que yo voy al salón me cae la harina. ¿Tú crees que una pregunta difícil es decirte si ayer era martes, qué día es mañana? Y Mariale, entonces tú te tranca con eso. ¿Te pones nerviosa? Sí, bastante. Yo dije sábado, lunes. Él no dijo jueves. También dije martes, pero no dije jueves. José Manuel, tú cogiste fue más rápido. Yo creo que tú entraste desde el principio o él fue de lo último que entró? Desde el principio. Desde el principio. Pero tú te estás pegando ahora. No. Sí, porque Mariale es la que se roba el show, entonces ahora que tú te estás pegando más. No, yo siempre estaba, lo que pasa, imagínate. Yo vengo siendo el que responde normal, el que siempre se la sabe. Rosalyn, dime tu participación aquí, ¿cómo entras? Nosotros estamos técnicamente casi todos, bueno, todos los que estamos aquí estamos desde el principio. A mí me conocen como la chica del tuve, porque uso mucho el tuve. Ah, tú eres la que tiene las redesillas, pero yo no te estoy conociendo sin las redesillas hoy, por eso yo te pregunté. ¿Cuál es el presupuesto de cada uno de estos juegos? Al mes me van como 30 mil pesos o más. Yo creo que ella tiene un sistema. ¿Cuál? Cuando ella se seca, ella pierde. Y cuando ella tiene como una semana y algo sin ir al salón, ella gana. Porque como cuando ella está seca, ella quiere ganar y ella se desespera demasiado y se le borra todo. ¿Te funciona a ti que Mariale siempre pierda? Sí, sí, en realidad sí, porque a la gente le gusta que ella pierda. No, qué chulo chicos, de verdad. Y a mí me alegra mucho. Ustedes me hicieron venir desde la capital y fue por algo. Ustedes tienen algo súper especial. Tenemos unas preguntas hoy para que juegue. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Por dónde absorben agua las plantas? ¿Por dónde les sube agua las plantas? ¿Asorben? ¿Qué? ¿Por la tierra? No. ¿Qué? ¿Las raíces? Sí. ¿Cómo se llama el río que divide el pueblo que me encanta con el tí? Ay, Dios, yo qué sé yo, loco. ¿Qué es el río que divide la frontera? ¿Y qué río? ¿Y mataron mucha gente? ¿Hubo mucha sangre? ¿Hubo mucha sangre? Ay, Dios. ¿Hubo mucha sangre? ¿El río de sangre? ¿Qué? No. ¿Qué río? ¿Hay una película que es muy famosa que se llama así? ¿Río? ¿Río Yaque? No. ¿No? Río. Dos horas después. ¿Me mencionó el nombre de los dedos? No, el nombre de los dedos. Peñique, singular. Gracias. ¡Bogo! 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 ¡Ay, ay, Dios te calla la harina! Le pusieron una pregunta a ella y entonces no se la podían cambiar, por eso se la cambiaron y ganó y desde que yo entré de una vez, se explotó. Nunca pasa eso, que cambien la pregunta. No, muy casual. Ok, entonces tú entiendes que él tiene preferencia con alguno de ellos, que él le cambió la pregunta. Ah, ahí hubo preferencia, sí, porque tú no sabías cambiar a él. Yo no le cambio pregunta a ella porque no hay más preguntas. Pero como quiera ella se queda dentro de la pregunta. Si se la cambio, como quiera. ¿Cuál es el día de los Reyes Magos? Seis de enero. ¿Qué música representa la República Dominicana? No hombre, merengue. Menciona algo que use todos los días. La ropa. Dime una fruta con la semilla afuera. ¿Una fruta con la semilla afuera? Sí. Pero ¿y cuál es? No hay. Ellos hay. Dime una fruta con la semilla afuera. ¿Una fruta con la semilla afuera? ¿Cuál es esa? Uuuuuh. Hay una fruta con la semilla afuera. ¿Y fruta? No, que ninguna de las comillas. Menciona, menciona la que te lleva. Sí, hay. Hay fruta con la semilla afuera. ¡Manzana! No. ¡Manzana! 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 No, hay una fruta con la semilla afuera. ¡Manzana! ¿Una fruta? No sabe flotar todavía. Dios mío, no sé. Piensa, piensa. Es que él me está entregando toda la fruta en la mente y yo no pienso en ninguna con la semilla afuera. ¿De un campo? ¿De dónde? De un campo, de un campo. Hay una fruta con la semilla afuera. Pero Dios mío. Oye, ¿y cuál es esa fruta? ¡Un blanca huil! Sí. ¿Día de la independencia? ¡Venticeto Guerrero! Sorry, mi amor, pero ya yo le entiendo a ella, de verdad, cuando ella se bloquea, porque tú estando aquí es una presión, una emoción. Ahora terminamos de armar la vejiga, colocamos una dentro de otra y nada, ahora vamos a ir cortando una por una, la vamos a enganchar allá arriba y suerte al agraciado para el que le caiga. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Métase, métase! ¡Ese no va a funcionar! ¡Ay, sí! ¡Está durísimo! ¡Es que tiene que darle abajo, esa es la máscara! ¡Dale abajo, dale abajo! ¡Casi, casi, Ebre! ¡Pínchala así, pícala todo! ¡Ah! ¡Se fueron dos! ¡Ay, loco, ya! ¡Más malo! ¡No pongan la nariz tan para atrás! ¡No, sigue, sigue! ¡Miren, Dios, en eso! ¡Sigue! ¡Cállese, cállese! ¡Pero míralo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una, fue buena! ¡Sí, así no me gustó, ¿no? ¡Ay, no, ángel, que se oye adentro! ¡Sendí una, sí, sí, sí! ¡Sendí una! ¡Obrasón, el corazón! ¡Pínchala, pinchala! ¡Ay, Dios! ¡Ven! ¡Sendimos yo otra vez la otra vez! ¡Ay, yo estoy mal! ¡Y, qué! ¡Ay, se la va a juntar tú! ¿Con qué seguridad te vas a dar? ¡Pero, ¿qué es loco? ¡Pero, estamos como dulísimos! ¡Pero, ya hay paso! ¡Es malo, es malo, es! ¡Es malo! ¡Ay, pero no hay agua que se vea ahí! ¡Ahí se fue otra! ¡No, no, era la misma! ¡Ah! ¡Pínchala, Mariali, pinchala! ¡Ay, espérate! ¡Lo pienso y todo! ¡Mariali, pero dale, Mariali! ¡No, abajo, Mariali, abajo! ¡Tú sabes que no hay que... ¡Five hours later! ¡Esta pequeña parte! ¡Se llama felicidad! ¡Ay, espérate, me dejaron la última! ¡No, esa de última! ¡Esa bailó mucha, baila mucha! ¡No, ya hay mucha! ¡Ay, pasito, pasito! ¡Tiene que poner debajo! ¡Ahí! ¡Pero mírala! ¡Tiene que mirar la vejiga! ¡Y cuidado cuando vaya a reaccionar con el... ¡Pero me cuento la puesta que voy a ir! ¡No, tiene que agarrarla ahí! ¡Ahí, ahí, dale! ¡Dale, dale! ¡No, ah, no! ¡Ahí, ahí ya fue que Mariali! ¡Esto está muy bueno, Mariali! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Ay! ¡Ahí está loco, Mariali! ¡Es lo rápido que sale ella! ¡Ay, no! ¡Tú ahí loco, me vamos a yo, siento! ¡Vamos! 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 ¡Eury, atrás de la cabeza, Eury! ¡Eury, cóndale, usted está atacando a Mariali! ¡Ahí viene! ¡Eury, pon debajo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, cacalo! ¡Cóge el cubo, coge el cubo! ¡Vámonia, tú te vas a ver! ¿Cómo es esta, Jaro? ¡Adiós, tú eres loco también! ¡Que está muy alta para el cubo, loco! ¡No, tú la coge, está ahí, Coco! ¡Ay, pero tú le estás dando muy alta para tu cubo! ¡Ay! ¡Cómo que está muy alta! ¡Ay, Jaro! ¡Eso! ¡Yo! 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 ¡Yo soy yo, muchachos! ¡Yo soy yo, muchachos! ¡Yo soy yo, muchachos! ¡Yo soy yo, muchachos! ¡Ojalá y te caiga, loco! ¡De verdad, que sí, de corazón! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué es eso, loco? ¡Muy suave! ¡Ay! 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 ¡Entra! ¡Ay, Mariana! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Ay, no! ¡Mami, tú ni la coge! ¡No, no! ¡Mami, tú ni la coge! ¡Llegó otra! ¿No te he terminado? ¡Sí! ¡Abajo, vaya abajo! ¡Ay, Lucidio! ¡Abajo, abajo! Cindy, güey! ¡Yo creo que la va a caer Cindy! ¡Dale, dale! ¡Vamos un puestazo, Cindy! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Que tú tienes un marcelón esta semana! ¡Ay, no! ¡Entra! ¡Entra, rápido! ¡Qué rápido! ¡Entra, rápido! ¡jay, dale! ¡Venga, otra vez que salió! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ya te quedó après! ¡Las balaferras triunfa! me fui de esta de Santiago hay que decir que ya María Liz se retira porque tiene compromisos, va para la escuela ahora, ¿verdad que tú tienes hoy un examen? yo tengo práctica tiene práctica, gracias por compartir conmigo y nada, ya nos vemos acá del otro grupo para el otro juego porque María Liz se tiene que ir el último juego ¿en qué número del abecedario se encuentra la letra B? en el 2 la letra H 5 A, B, C, D, E, F, G, H, 8 la letra E A, B, C, D, E, 5 la letra K A, B, C, D, E, F, G, H, I, J en la 11 la letra T empieza de nuevo deja, deja quedate aquí atrás en el 9 la letra T no, la letra T agájame que no se va a decir no, la letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K no, la letra T agájame que no se vaya a decir no, la letra T ¡Los siete! ¡Los siete! ¡Los siete! ¡Los siete! ¡Va hacia abajo! ¡Los siete! ¡Va hacia abajo! ¡Los siete! ¡Los siete! ¡La mala fe no triunfa! ¡Me fui de esta de Santiago! Feliz, mechuda Feliz La letra T Yo todavía no sé qué número era la letra T ¿Qué número era la T? Abusadores De verdad, la pasé súper bien Ustedes gozan mucho haciendo esos juegos Me alegra que tengan una forma Entretenida y sana De también divertir al público con su contenido Los felicito A ti, Braily, también y al equipo Que conforman esto tan extraordinario Que sigan adelante Les auguro muchísimos éxitos ¿Y qué más viene por ahí? Próximamente nos verán en escuelas Miren a Mariali que se va para el colegio Ya se cambió Miren qué linda Mírame cómo estoy Se me metió el espíritu tuyo Chicos, gracias Braily Muchísimas gracias por abrirme la puerta de tu hogar Felicitaciones La pasé muy bien Y son un excelente equipo Así que un aplauso Gracias, gracias, gracias Espero que lo disfruten Denle like Suscríbanse Y ya saben No se pueden perder más De lo que viene De los muchachos en contenido Síganlo como Windri Peralta Windri Peralta Gracias por ver con elisten De la oportunidad de ver Pero que se encuentran note